Y hoy en la crisis de la salud les hablamos de los socios de Sabia Salud que determinaron iniciar un proceso de búsqueda de nuevos socios a través de una banca de inversión para salvar la entidad. La decisión es no liquidar, pero sí reestructurar la empresa encargada del régimen subsidiado en Antioquia. No se descarta que los acreedores, entre ellos los hospitales, puedan recibir acciones a cambio de la deuda. Para los socios, la solución es buscar nuevos socios. El peor escenario es la liquidación y que vamos a trabajar conjuntamente para evitar ese peor escenario. Vamos a tener una banca de inversión liderando todo este proceso de la reorganización empresarial. Por parte de los socios se va a nombrar un gerente particular para este proceso. Y eso sí, garantizar el servicio. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, Sabia Salud sigue recibiendo los recursos de la unidad de pago por capitación cada mes. Y estos recursos corrientes son suficientes para atender a la población. La EPS Mixta acumula pasivos por 700 mil millones de pesos. La EPS Mixta acumula pasivos por 700 mil millones de pesos.